bienvenidos a papelones boricua se puede suscribir en todas las redes sociales como papelones boricua dejarme un like si le gusta el vídeo y mire active esa campana para que no se pierda cada vez que subo contenido aquí en youtube mire los pensionados se molestaron con jennifer gonzález sabe se ha molestado de una manera que estaban ahí enfocada porque jennifer se tardó 25 minutos en llegar así que vamos a ver el sal para afuera y lo que la prensa ha sacado por ahí la foto que tengo en la miniatura de youtube que es una foto de una señora y yo le voy a decir quién es esa señora mamá de quién es esa señora me están diciendo ok para que ustedes vean vamos a a ver por aquí lo que estuvo pasando ahí en este sitio y ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos a decirle quién es esta doña, pues que está cubriendo las portadas de los periódicos digitales y en las redes sociales. Y pues rápido la prensa va a donde esta señora porque estaba ahí en una actitud pues muy vocal, gritando y pues le llama la atención a los periodistas y van ahí y despotrica contra Jennifer González diciendo que Jennifer no va, ¿verdad? Y esta es la foto que por ahí está, como uno dice, yendo, yendo bien, mirela ahí. Esta señora molesta ahí, ponen ahí con la boca abierta en forma de furia, de algo que usted crea, ¿verdad? ¿Qué pasa? Miren esto. Esta señora es la mamá de este hombre que vamos, que estamos viendo aquí ahora. Mirenlo aquí. Ese hombre que está ahí. Ese hombre es profesor en la Universidad de Puerto Rico, me están diciendo. También, déjeme, por aquí. Esa señora es la mamá, él se llama Waldemiro Vélez. Es de la UPR, que fuera acusado por agresión y que es un comunista reconocido. Su esposo es profesor de la UPR y también es comunista reconocido en esa, en ese ámbito. Así que, mire, no sé, eso es lo que me dicen que esta señora, pues por eso es que está haciendo esto. Y ahí usted ve, damas y caballeros, lo que se está diciendo en las, en las redes sociales, en también en las noticias, que Jennifer llega 25 minutos tardes. Ella dice que fue por la lluvia que llegó tarde. Así que, yo se los dejo ahí, esa es la información que me llega. Así que, bueno, déjeme su comentario sobre qué opina sobre esta situación. Si Jennifer González estuvo mal en llegar tarde. Y si es que la señora, la que está allí, pues, que alzó su voz sobre la situación que Jennifer no había llegado. Usted dirá si la señora tiene razón o es que la señora tiene una agenda política. Ya usted ve lo que yo, la información que le traje, que me llegó. Así que, mire, nos vemos en el próximo video.